Entre miles de familias que deseaban encender la magia de la Navidad, escogimos una. Mi nombre es Laura Clemencia Torres, tengo 42 años. Vivo con mi esposo, con mis hijos, con mi suegra que la adoro, con unos cuñados y unos sobrinos. Yo me enteré del concurso por una propaganda de televisión y entonces al otro día fui y hablé con las niñas donde trabajo y una de ellas me ayudó a escribirme en una página de internet. Para mi suegra que la adoro porque siempre ha estado con nosotros, siempre me ha brindado su casa y ella ya ha querido tener su casa bien adornada, entonces para mi es una emoción entregarle su casa toda arreglada. Con Noel compare de la magia y enciende la Navidad.